¿Qué tal te vas? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡O sea! ¡Bruja la tabla! ¡Chao! ¡Lo tenemos! ¿Qué ha hecho? Cristina Morales, por favor, ha sido detenido uno de los objetivos más buscados por las autoridades francesas en la provincia de Tarragona. Se trata del principal líder de un clan criminal que se dedicaba a la venta de estupefacientes en los principales puntos comerciales de Marsella. La investigación se inició a raíz de tener conocimiento de la huida de este líder del clan criminal que además exportaba cannabis y lo hacía con un gran arsenal de armas de guerra. La dificultad en la localización de este fugitivo ha radicado en que contaba hasta con cuatro identidades falsas y también contaba con una amplia red de apoyos. Finalmente, ha podido ser localizado en un bar de la localidad de Salou en el que también ha sido detenido.